El leo tropecozón sin razón, ella oculta un moretón Tratando de engañar el corazón Se ha abusado, le echa la culpa de su error al alcohol Que está dentro de ese puerterrón No hay motivo para maltratar a quien vive contigo Antes de pegarle a ella pienso en la que te parió Aunque no te denuncio y en el lugar no vos testigos Sabemos que es un pecado y no tienes perdón de Dios Tú no debes pegarle mal a mujeres No se hicieron para maltratarlas Se hicieron para quererlas Para cuidarlas Para amar y respetarlas Tú no debes pegarle más Las mujeres no se hicieron para maltratarlas Se hicieron para quererlas Para cuidarlas Para amar y respetarlas Tu casa es un castillo y la mujer una princesa Que se hizo pa' cuidarla y respeta su belleza Ella se ahoga en la tristeza Si no hay un plato en su mesa Mientras tú te bebes una cerveza Así que no te vayas en esa Di que debe darle golpe No se atorpe y reacciona Que al hombre no le pertenece Ni dirigir su paso Y menos pegarle a otra persona Tú no debes pegarle mal a mujeres Las mujeres no se hicieron para maltratarlas Se hicieron para quererlas Para cuidarlas Para amar y respetarlas Dios castiga el ser humano que abusa de su poder Y la joya más linda que tiene el hombre es la mujer Y no se debe maltratar Ni con pétalos de rosas Las mujeres son tiernas como las mariposas Mátalas con besos, abrazos, caricias Galletas de ternura que estén llenas de malicias Son transparentes como el cristal Una cajita musical que no se debe maltratar Tú no debes pegarle mal a mujeres No se hicieron para maltratarlas Se hicieron para quererlas Para cuidarlas Para amar y respetarlas Tú no debes pegarle más Las mujeres no se hicieron para maltratarlas Dimensión X El juego se ha callejado Para vivir en matarlas J.M.X. J.M.X. El otro pecozón sin razón Ella oculta un moretón Tratando de engañar el corazón Se ha abusado, le echa la culpa de su error al alcohol Que está dentro de ese poterrón No hay motivo para maltratar a quien vive contigo Antes de pegarle a ella Piensa en la que te parió Aunque no te den un sodio en un lugar nuevo testigo Sabemos que es un pecado No tiene perdón de Dios Alrededor de 120 millones de mujeres Han sido maltratadas en su lugar habitual Y un 25 a un 75% de las mismas Son maltratadas anualmente No a la violencia intrafamiliar Un mensaje para el mundo El parque del hip-hop en español J.M.M.S. Mi productor favorito Y el poeta callejero Tu artista favorito Si la calle era conmigo Si la calle era conmigo Si la calle era conmigo No a la violencia intrafamiliar No a la violencia intrafamiliar Gracias por ver el video.